Hoy me levanto con más ganas de luchar Por nuestra tierra, sus paisajes y su paz Hoy me levanto con la firme voluntad De darle a Santa otra posibilidad Todo es posible, Santa, todo es posible Que nuestra tierra por fin progrese Todo es posible, Santa, todo es posible Que Hernán Bedoya es diferente Desde Versalles a Damasco combatir Las injusticias que no nos dejan unir Que nuestras vías puedan dar la libertad Que el campesino sin duda quiere alcanzar Todo es posible, Santa, todo es posible Que nuestra tierra por fin progrese Todo es posible, Santa, todo es posible Que Hernán Bedoya es diferente La sangre nueva debe dar la dirección Con los consejos de nuestro adulto mayor Que las mujeres muestren todo su color Como matices debe darnos la inclusión Todo es posible, Santa, todo es posible Que nuestra tierra por fin progrese Todo es posible, Santa, todo es posible Que Hernán Bedoya es diferente Que los de siempre se retiren del poder Y que el gobierno de la gente pueda hacer La educación alternativa sin duda Con el deporte y la cultura sin parar Todo es posible, Santa, todo es posible Que nuestra tierra por fin progrese Todo es posible, Santa, todo es posible Que Hernán Bedoya es diferente Turismo sostenible y más movilidad Sin duda nunca sobra protección animal Balcones que nos muestran la posibilidad De transformar a Santa y dar su lugar Hoy los invito pueblo que vengan a votar Que cambiemos la historia y no vuelva a pasar Ven tristes de febrero solo conmemorar Y de nuevo les digo que no vuelva a pasar Todo es posible, Santa, todo es posible Que nuestra tierra por fin progrese Todo es posible, Santa, todo es posible Que Hernán Bedoya es diferente